Un 8 de mayo de 1753, nació en la hacienda de San Diego, Correrejo, Guanajuato, Miguel Hidalgo y Costilla, quien años más tarde se convertiría en el padre de la patria. Fue en 1765 cuando partió a estudiar al colegio de San Nicolás Obispo, ubicado en Valladolid, capital de la provincia de Michoacán, y recibió diversas cátedras para posteriormente inclinarse por el sacerdocio y de 1779 a 1792 dedicarse a la docencia en este mismo lugar hasta convertirse en rector. Hidalgo compartía las ideas liberales que venían de Francia y otras partes de Europa, hecho que lo puso en conflicto con sus superiores, dando lugar a su destitución. La iglesia lo envió a trabajar en distintas parroquias hasta que arribó a la de Dolores, Guanajuato, desde donde cansado de las injusticias de los españoles, convocó a la independencia de México, con la que le dio libertad a este país y se convirtió en el padre de la independencia. Como parte de su legado, Hidalgo es aclamado como el padre de la nación, considerado como precursor del resto de los héroes de la independencia. Se convirtió en un ícono para los mexicanos que se resisten a la tiranía en el país. Los restos de Miguel Hidalgo y Costilla se encuentran en la columna del ángel de la independencia en la Ciudad de México. Junto a ella está una lámpara encendida para representar el sacrificio de aquellos que dieron su vida por la independencia de México. Y a 261 años de su natalicio, la Universidad Michoacana recuerda su vida y obra. De esta manera comenzamos recordando el legado que nos dejó don Miguel Hidalgo y Costilla, quien es el rector perene de esta universidad que lleva su nombre. Gracias por acompañarnos a una nueva emisión del programa de la Universidad Michoacana Orgullo Nicolaita. En ausencia de mi compañera Yairi Sánchez, soy Ricardo Páramo, con la información más importante acontecida en la Casa de Hidalgo. Vamos con la información. Con un acto se conmemoró el 261 aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, celebrado en el segundo patio del Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás, donde se dieron cita autoridades nicolaitas encabezadas por el rector Salvador Jara Guerrero, acompañado del secretario académico Gerardo Tinoco Ruiz, el regente del Colegio de San Nicolás, así como el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, representante de los profesores y alumnos del colegio, así como autoridades de gobierno y Congreso del Estado. En este evento fungió como orador oficial Enrique Fernández, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, quien en su discurso oficial nos dijo que el país recuerda con cariño al hombre que ayudó a ganar su independencia, ya que vivíamos bajo un esquema de virreinato y hoy, a más de dos siglos, México recuerda al hombre que ayudó a formar una nación y dijo, los mexicanos debemos asumir nuestras tareas. Más de dos siglos y medio han transcurrido desde que Miguel Hidalgo vio la luz. Cuando Hidalgo nació, México era un virreinato y gracias a él y a miles de hombres y mujeres libres, México ganó su independencia. Hoy, a más de dos siglos y medio de distancia, el país recuerda con respeto y admiración al hombre que tanto ayudó a forjar una nación. La mejor forma de honrar la memoria de don Miguel Hidalgo y Costilla es que para cada uno de nosotros, cada mexicano, asuma con entrega y responsabilidad las tareas que le corresponden para garantizar la viabilidad de una nación independiente, inmersa en el concierto global de las naciones. En el evento, agradeció que busquen la consolidación de la educación superior, tanto al rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero, como al titular del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, ya que Michoacán es un Estado donde se han forjado hombres como Hidalgo. A nombre de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y de su Secretaría General Ejecutiva, quiero agradecer la hospitalidad con que me han recibido en esta tierra de mujeres y hombres ilustres y en su máxima casa de estudios. Al gobernador, licenciado Fausto Vallejo y al señor rector, doctor Salvador Jara, les reitero, me aprecio y el reconocimiento de la NUYES a su invaluable contribución desde sus respectivos encargos para la consolidación de la educación superior, estatal y nacional. Refrendan ustedes el histórico compromiso de los michoacanos con el desarrollo económico y social de México. Agregó que los michoacanos dejaron las bases para la modernidad de la educación de México al reabrir la Universidad Michoacana durante el mandato de Pascual Ortiz Rubio. Los michoacanos han seguido el ejemplo del padre de la patria. Poco más de un siglo después de aquel movimiento libertario liderado por Nicolaitas, los michoacanos sentaron las bases para el surgimiento de la universidad moderna en México. El decreto del 15 de octubre de 1917, en el que el Congreso del Estado de Michoacán declara a propuesta del entonces gobernador, ingeniero Pascual Ortiz Rubio, independiente del Estado, la educación superior y establece que la Universidad Autónoma del Estado de Michoacán, con el nombre de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, constituye un hito histórico en la educación superior pública de nuestro país. El titular de la NUYES también aseveró que las universidades públicas presentan problemas serios para enfrentar su autonomía por los problemas económicos y así les permitan cumplir sus funciones sustantivas, y dijo además que debe ser defendida por los universitarios y no estar peleada con la transparencia. La universidad pública y autónoma, ustedes ahora lo saben bien, no es una isla, es una institución con capacidad para autogobernarse y por lo tanto para administrar sus recursos con base en las necesidades de las funciones sustantivas de enseñanza, investigación y extensión de la cultura. Desde los debates de 1917 en Michoacán, los temas de autogobierno y de financiamiento están presentes en la agenda de la educación superior autónoma en nuestro país, no siempre ha sido sencillo conciliar ambos aspectos. Las universidades públicas autónomas han enfrentado y enfrentan problemas serios para ejercer su autonomía y para contar con los recursos económicos suficientes que les permitan cumplir a cabalidad con sus funciones sustantivas. La autonomía universitaria es una conquista histórica que hoy tiene plena vigencia, pero que debe ser defendida siempre por los universitarios. El autogobierno de las universidades no significa opacidad, arbitrariedad o discrecionalidad. El autogobierno de las universidades significa capacidad de dirección para responder a las necesidades de la sociedad. Por ello, la autonomía no está reñida con la rendición de cuentas y con la transparencia. Al contrario, entre más transparentes sean los procedimientos universitarios, tanto en el ámbito académico como en el administrativo, más se fortalece la autonomía. Sobre el tema de la gratuidad, el titular de la NUYES nos comenta. Hoy, las universidades públicas autónomas requieren crecer más y mejor. Requieren mayores apoyos financieros y mejores esquemas de evaluación. Cada joven que tenga la vocación y el estímulo para cursar estudios superiores debe tener la oportunidad de hacerlo. Por ello, es fundamental mantener el principio de gratuidad en la educación superior pública mexicana. Al término del acto, se montó la guardia de honor en el patio principal, donde se ubica el monumento al padre de la patria, encabezado por el rector Nicolaita y el secretario criminal de la NUYES. En este evento, el titular de la Secretaría de Difusión Cultural de la NUYES. La Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Orlando Vallejo Figueroa, nos habló para orgullo Nicolaita sobre los proyectos culturales que están por echarse a andar en la Casa de Hidalgo. Uno es este proyecto al que hacen alusión, que fue una firma que se logró con Conaculta, donde participa el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura, participa la propia universidad y el Conservatorio de las Rosas. Cada quien, ahora sí que de acuerdo a sus actividades propias, pero se tuvo la gentileza por parte del presidente de Conaculta, del licenciado Rafael Tobar y de Teresa, pues de apoyarnos con una cantidad para que nuestros grupos musicales puedan ir a varias regiones de tierra calientes. Para nosotros es muy significativo y también agradecemos obviamente a lo que es el licenciado Saúl Juárez, que ha tenido una especial atención para Michoacán y para la Universidad Michoacana en otorgarnos esas facilidades, porque financieramente no alcanza. No es de que no tengamos dinero, sino no alcanza para varias de las actividades y lo que vamos a hacer es que nuestros grupos musicales que tenemos, pues llevarlos precisamente a la recreación, a despertar los sentimientos, a motivar los sentidos de la gente, que a veces es difícil que vayan a los grupos, no por este momento, sino que a veces se hace difícil por el recurso económico para poder llevarlos, el traslado, los viáticos. Por eso, pues estamos muy agradecidos con este apoyo que prácticamente iguala prácticamente el presupuesto que tenemos para un año por parte de la Secretaría. Es un recurso interesante, importante para nuestra universidad. Tocamos las gestiones, las puertas y ahí tenemos el resultado en principio. Queremos seguir tocando las puertas, que sepan que necesitamos de todos en la Universidad Michoacana para desarrollar aún más lo que es los aspectos de las bellas artes y lo que es la difusión de la cultura, la extensión universitaria. Por su parte, el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Damián Arevalo Orozco, nos habló de la responsabilidad que tienen los profesores nicolaitas por mantener el legado y herencia de Hidalgo, quien luchó por dejar un país mejor educado y libre. La herencia de don Miguel Hidalgo es muy grande y seguramente la problemática que vive en nuestro país requiere de retomar las ideas, de retomar ese pensamiento y sobre todo las acciones. Yo creo que nos hemos olvidado un poco de esos principios. Precisamente con ese tipo de actos es dar a conocer a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad universitaria y a toda la sociedad lo que realizó Miguel Hidalgo por la patria, el sacrificio que virtió en beneficio de la sociedad. Yo creo que es algo que se debe retomar, se debe tomar ese ejemplo para, con el sacrificio, con el esfuerzo, con el trabajo a diario, tal vez no con las armas, que no es la vía, pero sí con las armas de la inteligencia, de la educación, poder estar frente a esos retos. De igual manera, el responsable del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, o don García García, hace mención del discurso del orador oficial, el titular de la ANUYES. Un aniversario más de la universidad y de natalicio de don Miguel Hidalgo, va un doble mensaje que es el desarrollo de la propia universidad como un agente detonante de muchos procesos de desarrollo, donde se junta la expectativa de la población. Una universidad que surge en condiciones de la revolución mexicana y por otro lado la independencia, la autonomía y la capacidad de gestión de los mexicanos. Una situación de permanente reto. La vida de la república nunca ha sido fácil, pero ha tenido mexicanos a la altura y aquí es donde aprendemos de ellos y buscamos mejorarnos cada vez. Yo creo que es muy importante esta fecha para los mexicanos, para los universitarios y para nuestro país. Esta semana también tenemos Nicolaita Distinguido. Les presento a Gilberto Cortés Rocha, estudiante del quinto año de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, quien desde la preparatoria ha destacado como concejal técnico y universitario, además de ser presidente de congresos estatales. Conozcamos más a este Orgullo Nicolaita. Hola, mi nombre es Gilberto Cortés Rocha. Actualmente soy estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Estoy en el quinto año de la facultad. Decidí estudiar la carrera de la abogacía porque es una carrera muy importante para la sociedad, ya que combate la desigualdad, la injusticia, apoya sobre todo a la gente más desprotegida por las injusticias sociales. Actualmente en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo he tenido un importante trayecto académico y de liderazgo estudiantil. En la preparatoria Melchor Ocampo tuve la oportunidad de ser consejero técnico alumno, a su vez también consejero universitario. Hoy nuevamente tengo la doble distinción por la parte de la Facultad de Derecho de ser consejero universitario alumno y también fui consejero técnico de segundo grado. En este recorrido como estudiante Nicolaita en el órgano de gobierno he participado en las comisiones de reforma universitaria, también en la comisión especial de becas donde se apoya a los estudiantes de escasos recursos analizando todas sus necesidades. En el ámbito académico en la Facultad de Derecho hemos colaborado realizando el Congreso Estatal de Ciencias Penales así como también el Congreso de Derecho Social Mexicano. Igualmente por la trayectoria de liderazgo estudiantil en la Facultad y en la preparatoria Melchor Ocampo tuve la valiosa oportunidad conjuntamente con 40 jóvenes del Estado y de diversas universidades de formar parte del primer Parlamento Juvenil organizado por el Congreso del Estado de Michoacán donde conocimos a detalle cómo se legisla, cómo se toman las decisiones más importantes del Estado y que fue una experiencia muy nutritiva para nosotros como jóvenes. Algunas de las otras actividades que hemos emprendido para los jóvenes son talleres de juicios orales para que se involucren en la vida cotidiana, en los retos sociales que se le vienen con las reformas nacionales e impulsar sobre todo al estudiante es nuestro objetivo. Seguir ayudándole que siga avanzando, que siga fortaleciéndose en su vida académica, en su vida política y en su vida estudiantil. Por eso es que soy orgullosamente Nicolaita. A continuación les presentamos al vicerregente del Colegio de San Nicolás y nos habla sobre Miguel Hidalgo y Costilla. Una de las cosas que mayormente llaman la atención a los visitantes que acuden al Colegio de San Nicolás de Hidalgo es precisamente el origen de su nombre, la razón de que se llame así, sobre todo tratándose de una institución laica teniendo un nombre con matices religiosos. Esto nos lleva, nos obliga a remontarnos al momento en que este plantel se fundó por ahí del año 1540 en la ciudad de Pátzcuaro. Para ese momento, don Vasco de Quiroga, ese humanista preocupado por la educación de los indígenas, por el mejoramiento de las clases oprimidas, decidió que la institución educativa que él formaría se llamaría Real Colegio de San Nicolás Obispo. ¿Por qué? Porque él, siendo oriundo de Madrigal de las Altas Torres, pues la capilla de ese pueblo estaba dedicada precisamente a ese santo. Él fue un gran devoto de él. Cuando el país se vuelve independiente, cuando en 1847, don Melchor Ocampo, que nunca fue estudiante de este plantel, que nunca fue profesor de este plantel, pero que sin embargo le tuvo un gran cariño, decidió que a partir de ese momento esta institución se conocería como Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Primitivo para señalar su antigüedad nacional por el impacto que había tenido en el desarrollo en la guerra de independencia y en la formación de este país los personajes que aquí se habían educado. Y conservando la vocación hacia San Nicolás, le agregó de Hidalgo para resaltar el hecho de que el máximo héroe de la guerra de independencia, su precursor, se había formado aquí. De ahí que el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo tenga esa como la razón de su nombre. Es muy importante destacar el papel que juega el Colegio de San Nicolás en la vida de la universidad. Nuestra institución tiene una gran historia. Muy pocas universidades de México se pueden jactar de tener una raíz y una profundidad en sus bases como es nuestra escuela. La importancia del colegio estriba en que, bueno, nuestra universidad tiene muchos cerebros, sus ingenierías, sus facultades, sus institutos. Tiene muchas almas, sus áreas de humanidades, pero solamente tiene un gran corazón y ese gran corazón es el Colegio de San Nicolás, donde aquí se desarrollan la mayor parte de las actividades, los hechos más importantes y destacados de la universidad. Como un hecho anecdótico en la historia del Colegio de San Nicolás, hay que destacar que si bien hoy día lo conocemos de dos plantas, en su momento fundacional, que fue en Pátzcuaro y luego cuando se traslada aquí en Valladolid, solamente tenía una planta. Hay datos, hay documentos que señalan que hacia el año 1650 se desplomó nuestro plantel y se tuvo que refundar y se refundó ya con dos plantas como hoy la conocemos, para posteriormente ser remodelado durante el porfiriato y tener el aspecto que hoy conocemos. Son de los algunos aspectos que podríamos y debemos destacar de esta institución que ya va para los 500 años de haber sido fundada originalmente en 1540 en la ciudad de Pátzcuaro y en 1580 trasladada a esta ciudad de Valladolid, donde hoy se encuentra y sigue dando frutos. ¡Pispas, pispas, calíscalas, calíscalas! Bien, de esta manera agradecemos su presencia en estos 30 minutos de información de la Casa de Hidalgo. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado en punto de las 7.30 horas, con repetición los domingos a las 12 horas. Muchas gracias, soy Ricardo Páramo y esto fue Orgullo Nicolaita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!